Gracias por ver el video. ¡Kuraraが増えた! Oye, Clara, vienes con... ¿Clara se multiplicó? ¡Kurara! 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 ¡Ninanomami! ¡Presentación de la familia Balak! ¡Kurara la mayor! ¡Kenshi, el segundo! ¡Vivo, el tercero! ¡Volará, el mayor! ¡Y los pequeñines! ¡La mamá de todos! ¡Nakayoshi Mata! ¡Varaku y Kakeidan! ¡Oh! ¡Niteru! ¡Uey! ¡Kimota! ¡Chikira! ¡Nin! 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 ¡Tú eres el más fuerte de primero, ¿no? ¿No? ¡En este caso, acepta mi reto! ¡Ja! 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 ¡Kurara! ¡Kurara! ¡Ahare! ¡Kurara! 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 ¡Nin! ¡Ame-chan pocketo! ¡Nin! ¡Todos ustedes son amigos de Clara! ¡Yo soy su mamá! ¡Sí! ¡Es un gusto, señora! ¡Muchas gracias por llevarse bien con mi Clarita! ¿Alguno tiene hambre? ¡Les pondré muchos caramelos en el bolsillo! ¡es reuniente! ¡Suscríbete al no! ¡Suscríbete al crear una casa con el de los caramelos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Tengo un juguete para cada uno, no se vayan a pelear. ¡Aklara le gustaba sacar caramelos de su bolsillo cada vez que estornudaba! ¡Una vez casi nos ahogamos en una casa llena de caramelos! ¡ITEMOLE! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Eso fue asombroso. Será mejor que nos vayamos sin hacer ruido, mi señor. ¡5, 3! ¡Alice-chan! ¡Alice... te... ¡Oscar! ¡Alice-chan, te va! ¡Alice-chan, te va! ¡Amo-chan, oite, que nante hidoi wa! ¡Isoide, oshigota, hopponte, kita no yo! ¡Alice se ve! ¿Cuál Alice? ¿Eh? ¿Eres tú? ¡Aaah! ¿Pero por qué eres así? ¿Cómo pudiste marginarme de ese modo? Vine corriendo dejando el trabajo casi sin terminar. ¡Awe, nase! ¡Dabide no kanshi wa! Karenara, watashi no chao mohiza makura mimi kakite. Ochita. ¡Dabide! Ok, mamá, ¿tú te vigiló, David? Sí lo hacía, pero lo acuné en mi encantador regazo y... ¡Ah! ¡Luego cayó! ¡¿Por qué, David?! ¡Aanata ga Iruma-kun, né?! ¡Oh! Asmodeus Amoriris, yo! Sí, supongo que tú eres Iruma. Yo soy la mamá de Alice y una de los trece, la mismísima Amoriris Asmodeus. Alice-chan, taró. ¡Itsmo a nata no hanas baccari de! ¡Oh! 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 Ya sé, la maestra Lime es tu alumna, ¿verdad? ¡Ven, vamos a saludarla! ¡Luego nos vemos, señor Iruma! ¡Ah! ¡Uh-huh! ¡Luego te veo! ¡Iruma! ¡Bebé! ¡Madre mía!